Estados Unidos empieza a devolver venezolanos a México. Y las autoridades de Estados Unidos expulsaron al primer grupo de venezolanos a México luego de las nuevas medidas migratorias del gobierno de Joe Biden. Estados Unidos acordó con México aceptar la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos por avión mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos y así expulsar a aquellos que entren ilegalmente por la frontera en el sur. Por otra parte, aquí en Venezuela las lluvias producto del paso de la onda tropical por el centro del país siguen causando estragos en el estado de Aragua. Un puente ubicado en Santa Rosalía de Sabaneta, municipio José Rafael Revenga, que conecta con la zona de Tapajera, se desplomó. Además, se registran más de 100 viviendas afectadas en cuatro comunidades aragueñas. Por otra parte, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas visitó las tejerías en el estado de Aragua, según lo que informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Durante un recorrido nocturno realizado en zonas del deslave, Delsi Rodríguez indicó que se reunió con representantes de las Naciones Unidas de todo el sistema que ya se están organizando para entrar de manera coordinada a la zona del deslave. Bien, y en otras informaciones que puedes ampliar en nuestro portal web www.nuevodía.com.be puedes conocer la fecha de pago del Seguro Social en noviembre, también la fecha del segundo pago de aguinaldos de este año 2022. Y la Clínica San Bosco de la Ciudad de Coro forma parte de los servicios en el área de medicina y salud. que se ofertan en la aplicación Naranja Plus, la aplicación comercial digital de Nuevo Día Corporación de Comunicación Digital. Nuestra compañera María Agni Chiquito con el reporte. El presidente de la Clínica San Juan Bosco, Manuel Molina, y el presidente de Nuevo Día, Osvaldo García, firmaron el convenio que acredita el Centro de Salud como un servicio Naranja Plus. Ahora, con solo un clic en Naranja Plus, los usuarios pueden obtener información de los servicios que ofrece la Clínica San Juan Bosco. Consultas, emergencia, hospitalización, laboratorio, ecografía, farmacia, uso y nutrición, entre otros. Al respecto, el presidente de la Clínica San Juan Bosco destacó la referencia que tiene Nuevo Día Corporación de Comunicación Digital en cuanto a innovación y marketing, porque involucran todas las áreas de forma integral y muestra de ello es la app Naranja Plus. Entretanto, García reiteró el beneplácito por la firma del convenio con la Clínica San Juan Bosco que es referencia de salud en el sector privado y que además siempre está presa a labores sociales que contribuyen con el bienestar de la colectividad. Para Nuevo Día Corporación de Comunicación Digital, reportó Mariana Michiquito. Ya al menos el 50% de la flota vehicular del transporte público en el municipio Falcón, en la península de Paraguay, está paralizado por la falta de combustible. Esta situación deriva del cierre de las dos estaciones de servicios ubicadas en la población de Pueblo Nuevo capital del municipio Falcón, la zona de mayor extensión en la península de Paraguay. Tenemos dos estaciones de servicio, están cerradas ya prácticamente hace dos meses. Hemos hablado con varias instituciones del Estado para ver qué solucionan ese problema, pero nada hasta el momento. Tenemos la flota de vehículos de transporte el 50% colapsada, parada por el mismo problema y queremos que el gobernador del Estado tome cartas en el asunto y nos eche esa ayudadita. Y en la ciudad de Punto Fijo, el transporte público amaneció con una nueva modalidad para el suministro de combustible. La situación generó un retraso de cuatro horas en la estación de servicio estipulada para el transporte público en la ciudad de Punto Fijo. Nuestro compañero José Manuel Gómez con los detalles. El transporte público amaneció con una nueva modalidad para el suministro de combustible. Así lo dio a conocer el representante sindical José Sánchez. Bien, la situación que se está presentando hoy día con respecto a la estación de servicio elevado, que antes estaba clasificada como TP y ahora se clasifica como estación de servicio integral, tiene que ver con el cambio de modalidad en el aspecto de que el transportista tiene que pasar la huella para poder justificar el consumo del combustible que es acreditado y que sigue subsidiado, no tiene que pagar por ello, hasta que se determine qué va a pasar con los sistemas de transporte a nivel nacional desde el punto de vista con la tarifa y todo lo que eso conlleva, los parámetros operativos que tenemos que cumplir. Por otro lado, con otro lado de idea, quien no pase la huella, quien no esté registrado, pues simplemente no va a poder sustituir por los momentos combustibles. Para la Corporación de Comunicación Digital Nuevo Día, José Manuel Gómez. Y los propietarios de 15 embarcaciones que sufrieron daños por el fuerte oleaje en las costas del municipio Carirubana piden apoyo para reparar sus lanchas. Nuestro compañero José Manuel Gómez nos amplía. Las fuertes solas ocasionadas durante el fin de semana han ocasionado daños a las embarcaciones y motores a los pescadores del municipio Carirubana. Escuchemos al pescador Antonio Romero para que nos hable un poco acerca de la situación que se les ha presentado. El domingo ya a partir de las 9 de la noche escuchamos el oleaje, lo paramos y ya a las 10, ya las embarcaciones se estaban hundiendo, se estaban partiendo. Ya a la medianoche ya era un desastre. Los motores se partían, los sacaban de las lanchas porque estaban partidos ya. Hay unas tapas perdidas también que tenemos que recuperar de 5 motores ya que los que son dañados. Recuperamos 15 lanchas un día y partía, lo cual también está la mía aquí que sufrió también. Que la estamos sacando aquí de la tierra, como ustedes mismos ven ya, para poder echarlo un poco más arriba para poder reparación. Y Zopeca tuvo por aquí eso del martes. Vamos a esperar su apoyo para eso los ayuda a recuperar las lanchas porque en verdad están dañadas. Y también parte de nuestras casas también, como la mía y la del cuñado mío, también sufrieron atrás también bastante deterioro también. Desde la comunidad costera del municipio de Gariruana, para la Corporación Digital Nuevo Día, José Manuel Gómez. Y en otras noticias que puedes ampliar en nuestro portal web, Inamet pronostica lluvias en la costa oriental falconiana. Además, deficiencia de servicios públicos pone en riesgo los tratamientos de pacientes renales. Y seguimos con más información y Francia inició el envío de gas natural a Alemania en momentos en que Berlín intenta diversificar la provisión de energía tras la interrupción del suministro desde Rusia. En otras informaciones internacionales, Ucrania y Rusia anunciaron que 20 soldados de ambos bandos fueron liberados en un intercambio de prisioneros de guerra. En total fueron 40 soldados liberados. En más información que puedes ampliar en la www.nuevodía.com.be, te comentamos que el presidente Puti insta a eliminar las barreras para recuperar las cadenas de suministros. Además, 11 migrantes venezolanos que ingresaban en Balsa a Aruba quedaron detenidos. Jornada épica en la UEFA Europa League. Conoce lo más destacado de esta gran jornada deportiva. El Betis recibió a la Roma en el Benito Villa Marín en el grupo C de la Europa League. Los locales se adelantaron al minuto 34 con gol de Canales, pero la Roma de Mauriño lo empató con gol de Belotti al minuto 53. Igualdad de goles fue el resultado final en el marcador. En otros resultados te contamos que en el grupo A el Arsenal le ganó 1-0 al Vodoglín. En el grupo D, Unión y Braga empataron a 3. El PSV le metió 5-0 al Zurich. El Manchester United ganó 1-0 al Omonia. Fenerbahce ganó 2-1. El Feyenoord empató a 2. Ludo Goretz le metió 2-0 al HJK. Lazio y el Strun empataron a 2. El Dinamo Kiev y el Rennes se vieron las caras y el Rennes lo ganó 1-0. Olimpiakos empató a 0. Unión Berlín ganó 1-0 al Malmo. Fenerbahce le metió 2 al Cesbenda. El Nantes cayó 4-0 entre el Friburgo. Real Sociedad goleó 3-0 al Cherif. Y el Transport le metió 4 al Mónaco. En Asunción te contamos que la luchadora falconiana Mariana Rojas abrió la cuenta en la lucha libre y conquistó la plata. La falconiana luchó en la categoría de 50 kilogramos y lamentándolo mucho perdió ante su rival colombiana 0-6. Pero conquista la medalla de plata en una jornada épica en la lucha de los venezolanos en Asunción 2022. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.nuevodía.com.be y encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba nuevo día en línea. Y así iniciamos Arte y Espectáculos que hoy te trae lo mejor de las noticias del mundo del entretenimiento. Carlos Baute y Chenoa traen El Chisme a Venezuela. Con Venezuela en el corazón, Carlos Baute trae el sencillo El Chisme, tema que hizo en colaboración con la cantante española Chenoa, una canción llena de ritmos latinos propios del género urbano. El audiovisual ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en el canal oficial del cantante en YouTube. Luego de 12 años sin venir a su país, el artista regresa a su casa de Venezuela para regalarle a sus fanáticos un concierto este 27 de noviembre en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding en Caracas. El cantante colombiano Maluma lanzó al mercado su propio sello discográfico llamado Royalty Records. Desde Medellín, Maluma firmó a sus dos primeras artistas para hacer su guía y hacer realidad sus sueños a través de la música. Y después de que yo vi que los sueños se hacían realidad a través de mi música, supe inmediatamente que podía ayudar y darle la mano a diferentes artistas que están en crecimiento y que apenas empiezan su carrera musical. Y por eso fue que iniciamos este sello. Son ellas la cantante pop urbana Abril y la cantante regional pop Paulina B, con quienes acudió recientemente a la gala de los premios Billboard en Miami. Y así llegamos al final de Arte y Espectáculos por el día de hoy. No sin antes invitarlo a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales arroba Nuevo Día en línea y en nuestro portal web www.nuevodía.com.be Nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, estas fueron las informaciones más importantes. Recuerda visitarnos en nuestro portal web www.nuevodía.com.be Seguirnos en todas las redes sociales como arroba Nuevo Día en línea y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Laura Arismendi, hasta una próxima oportunidad. ¿Deseas una aplicación que te permite interactuar en toda la ciudad, disfrutar de los mejores tragos y comidas? Con Naranja Plus podrás comprar, reservar y pedir en tus lugares favoritos con tan solo un clic. Busca los productos y servicios que desees de manera rápida en tu celular. También puedes hacer pedidos desde tu ubicación y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Comparte con tus amigos los mejores productos y servicios de la ciudad. Naranja Plus, la fórmula perfecta de tus deseos. Descárgala. Disponible en Play Store.